Bienvenidos a Descubriendo la Intensión Artificial Hoy vamos a ver la sexta parte de Redes Vallesianas Bien, vistas las propiedades que hemos visto de la deseparación en los dos vídeos anteriores Recordad que es una herramienta para hacer análisis de radio vallesianas Para ver si los variables de esa red vallesianas, aunque no estén juntas Si no estén separadas dentro de la red, son dependientes o independientes, ¿de acuerdo? Bueno, pues existe un concepto que es el manto de Markov, ¿de acuerdo? El manto de Markov, ahora lo veremos más adelante, vamos a ir paso a paso Pero en definitiva, bueno, pues también tiene que ver con todo esto de la deseparación Y, bueno, ver si dos variables son dependientes o independientes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente vamos a empezar a hacer una serie de afirmaciones En las cuales luego se basan el manto de Markov En definitiva, vamos a ir paso a paso porque la propiedad del manto de Markov Es una propiedad demasiado compleja, creo yo, para verla de golpe Entonces vamos a ir paso a paso Lo primero que vamos a analizar son, dado un nodo, vamos a analizar ese nodo Bueno, vamos a ver si ese nodo, si es independiente o no de otros que tiene alrededor, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a analizar los predecesores Y nos decía, según los vídeos que hemos visto anteriormente Sabemos, ¿vale? Que un nodo es condicionalmente independiente de sus nodos predecesores dados sus padres Es decir, vimos que una de las propiedades que tienen las redes bayesianas es que un nodo, en concreto Bueno, pues si nosotros conocemos los valores de sus padres, ¿vale? Pues eso hace que sea independiente del resto de valores, perdón, del resto de nodos que haya por encima de sus predecesores ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver más fácilmente en el siguiente ejemplo Bien, esto es una red bayesianas sencillita, ¿vale? Pequeña, en el cual vamos a analizar este nodo de aquí, ¿de acuerdo? Este que está aquí abajo del todo ¿Qué pasa? Este de aquí tiene dos padres, este y este, ¿de acuerdo? Los nodos que tienen fondo blanco significa que no conocemos sus valores Y los nodos que tenemos con el fondo oscuro, rojo en este caso, significa que sí que conocemos sus valores ¿Qué ocurre? Pues lo que está diciendo, lo que hemos dicho en la afirmación anterior, es que dado un nodo Si conocemos los valores que tienen, si conocemos el valor de sus padres, ¿de acuerdo? Si son variables observadas, si sus padres son variables, son evidencias, son variables observadas Entonces, este nodo es independiente del resto de predecesores Es decir, de todos los que haya por encima de sus padres, ¿de acuerdo? Sus abuelos, o los que haya por encima ¿Por qué? Acordaros, bueno, pues de las propiedades de las de separación Si nosotros teníamos una cadena, ¿vale? La cadena causal Decíamos que si, por ejemplo, entre este, este y este Conocíamos el nodo central, que era este Eso independizaba este nodo del otro, ¿de acuerdo? Del que había arriba del todo Entonces, no puse ejemplos en los vídeos anteriores Porque realmente aquí, con esta, con los mantos de marco Vamos a ver ejemplos más complejos de los que vimos en los vídeos anteriores ¿De acuerdo? Pero en definitiva, si veis, cualquiera de las tripletas Por ejemplo, esta y esta y esta Pues otra, es otra cadena causal En la cual, bueno, pues este es independiente de este Este es independiente de este Porque conocemos el de en medio Eso nos ocurre con todos Siempre que conozcamos los padres Lo que va a hacer, lo que va a provocar Es que este de aquí, el hijo, ¿vale? Va a ser independiente de todos sus predecesores ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer paso para llegar al manto de Markov Bien, centrándonos en un nodo Tenemos predecesores, tenemos sucesores Y luego tenemos nodos que no son ni predecesores Ni sucesores de ese nodo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, antes de llegar a los sucesores Vamos a analizar esos nodos que no son ni predecesores Ni sucesores de él En ese caso, los que no son sucesores ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué sabemos según lo que hemos visto hasta ahora? Pues sabemos que un nodo es condicionalmente independiente Del resto de nodos que no descienden de él Dado sus padres Es decir, si nosotros conocemos los padres de un nodo Todos los nodos que no sean sucesores En principio son independientes ¿De acuerdo? De él ¿Qué es lo que quiere decir esto? O sea, decir ¿Por qué dice en un momento dado Que ha dado sus padres? Bueno, porque estamos hablando de los descendientes En un momento dado Todos los nodos que no desciendan de él Pueden ser nodos que sean ascendentes O pueden ser nodos que no sean ni ascendentes ni descendentes Entonces, si nosotros tenemos los padres Entonces significa que ya de los ascendentes De los que hay por encima Pues no nos importan para nada Porque ya somos independientes de ellos Nos quedan los descendentes Y los que no son O sea, los que son los sucesores Y los que no son sucesores ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dice Que dado en un momento dado Sus padres ¿Vale? Pues todos los que no sean descendentes de él En principio En principio son independientes De ese nodo ¿De acuerdo? Lo vamos a ver con el ejemplo ¿De acuerdo? Bien, esta red bayesiana Ya es un poquito más compleja Que la que hemos visto anteriormente Vamos a analizar este nodo de aquí En concreto Ya hemos visto que los padres Los conocemos Entonces, de ahí para arriba No he incluido la red bayesiana Porque sabemos ya que son independientes Tenemos que analizar Dos tipos de nodos Los que son sucesores En este caso Sucesores de este Son este, este Y este, este Y este y este ¿Por qué? Porque si seguimos la flecha Son los nodos a los que podemos llegar Pero este De estos dos de aquí Y estos dos de aquí Pues en principio Esos no son ni predecesores ¿Vale? Ni son predecesores Ni son sucesores Son no sucesores Vamos a llamarlo así No son ni sucesores Ni predecesores ¿Qué ocurre? Lo que está diciendo Lo que hemos dicho Con la afirmación anterior Es que Bueno, pues Si tenemos en cuenta Que los padres los conocemos No tenemos en cuenta Los predecesores en ese caso De los sucesores Y no sus sucesores ¿Vale? Pues lo que está diciendo Es que este nodo Es independiente De los que no sean Sus sucesores ¿Por qué? Porque está claro Que si nosotros hacemos aquí La cadena La cadena Causal Pues como este de aquí No lo conocemos Este y este Son dependientes Como este de aquí No lo conocemos Pues este y este Por ejemplo Son dependientes ¿Vale? Por la cadena Causal Pero en cambio Los que son Los que no son Como este y este No son Sucesores Ocurre Que son independientes Porque acordaros Que por efecto común Si no sabíamos Cómo Cuál valor tenía El sucesor Por así decirlo Si el efecto No lo conocíamos El que estaba en el medio Pues en esta tripleta De aquí ¿Vale? Hace que este Al no conocerse Ni ninguno de sus sucesores Cuidado Porque tampoco se podía conocer Ninguno de sus sucesores Pues entonces Este y este Son independientes Y eso rompía ya ¿Vale? Entonces Este y este Son independientes Y este y este También son independientes Porque en el camino Que sería este El camino sería este Ocurre que hay una tripleta Que es independiente ¿De acuerdo? Entonces Este y este Serían independientes Este y este Sí que serían dependientes ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no conocemos El del medio ¿De acuerdo? En causa común Si conocíamos aquí El del medio Lo que conocíamos la causa Entonces Los efectos Serían independientes Pero como no los conocemos Pues este y este Sí que serían independientes Pero Este y este Son independientes Porque en el camino Que hay El único camino Que hay entre ellos Pues resulta Que este de aquí Esta tripleta de aquí Rompe ¿Vale? Separa Este nodo Desde aquí Lo mismo ocurre Con estos otros dos nodos Exactamente lo mismo Entonces Como veis El hecho O sea Si nosotros tenemos La guardia Red vallexiana En principio Este de aquí Será independiente De todos aquellos Que no sean sus sucesores ¿Qué pasa? Si en un momento dado Conocemos a sus sucesores O a algunos De los sucesores De sus descendientes ¿De acuerdo? No solamente Sus propios hijos Sino que conociésemos Algunos de aquí Pues lo que pasaría Es que ya empezarían A ser Sí que serían dependientes Eso lo vamos a ver En la siguiente diapositiva Bien Si aparte de sus padres Conocemos a sus hijos ¿De acuerdo? Pues ocurriría Que ya este y este Ahora sí que serían dependientes ¿De acuerdo? Y como en este caso La causa no la conocemos Este y este también Serían dependientes ¿Vale? Pues haría Que en un momento dado El camino Serán todos dependientes Y en este caso Este y este también Serían dependientes ¿De acuerdo? Por las propiedades De las de separación Como digo Entonces El hecho de que ahora Conozcamos Uno de sus descendientes ¿Vale? Puede ser hijo directo Como en este caso Puede ser alguno De los que haya más abajo De los que haya más abajo ¿De acuerdo? O este o este Por ejemplo Hace que si conocemos Algunos de los sucesores De este nodo Pues hace que estos ya Estos que no son sucesores Sí que se conviertan En dependientes Entonces ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Qué es lo que debería de pasar? Para que en un momento dado Este nodo No fuese dependiente De ninguno otro ¿Vale? Pues lo que tenemos que hacer De alguna forma Es analizar Bueno pues Cómo tienen que ser Los valores De los que tienen alrededor Para saber Si pueden ser dependientes O no O cómo tienen que ser En un momento dado Para que sea independiente De todos los demás ¿De acuerdo? Bueno pues ahora sí Que llegamos a lo que se llama El manto de Markov ¿Qué nos dice el manto de Markov? En definitiva es como Bueno Hemos ido dando pasos Y ahora vamos a llegar Al último paso ¿De acuerdo? Que es el que define ya El manto de Markov Como tal El manto de Markov Nos dice que Un nodo es condicionalmente independiente Del resto de nodos De la red bayasiana De todos los nodos De la red bayasiana Solamente si se da Lo siguiente Es Si se conocen Tres tipos de nodos Primer tipo de nodos Los padres Se tienen que conocer Todos los padres De ese O sea Tienen que ser evidencias Todos los padres De ese nodo También tienen que conocerse Sus hijos Es decir Tenemos que conocer Todos los hijos De ese nodo Y además Tenemos que conocer Los padres de sus hijos ¿Por qué? Porque lo que hemos visto Justamente en la diapositiva anterior Al conocer sus hijos Los otros padres De sus hijos ¿Vale? Hace que se vuelvan dependientes Del nodo actual Entonces para independizarlo Vamos a tener que También conocer A esos padres ¿Vale? Y eso lo vamos a ver En la siguiente diapositiva Bien Esta es la red bayasiana Más compleja Que hemos visto hasta ahora He querido incluir Todos los nodos posibles Para que lo podamos analizar Pero en definitiva Creo que he visto Lo anterior Se entiende bastante bien Si desde el inicio Lo hubiera puesto Esta red bayasiana Os hubiera Bueno Yo creo que es más difícil De ver Yo en algunos libros Es que es lo que he visto He visto que directamente Te ponen esta red bayasiana Y claro Tienes que ponerte tú A hacer análisis Yo creo que tal y como Lo he hecho A ir haciéndolo poco a poco Se entiende mejor Este nodo de aquí ¿Vale? Es independiente Del resto de nodos Del resto de nodos De la red bayasiana ¿De acuerdo? Siempre estamos hablando De los nodos Que no conocemos De los círculos blancos ¿Por qué? Bueno Pues porque Primero Este de aquí Es independiente De los ascendentes Por lo que hemos dicho antes Porque conocemos sus padres Esta cadena causal ¿Vale? La separa Con los padres ¿De acuerdo? Es además también Independiente De sus De su Así decirlo De los que están Por debajo de sus hijos De sus nietos Los sucesores Que están por debajo de sus hijos ¿Por qué? Por lo mismo Porque tenemos Una cadena causal En la que Al saber el del medio ¿De acuerdo? En este caso Su hijo Pues este se vuelve Independiente de este ¿Vale? Entonces Por un lado tenemos Que este nodo ya no es dependiente O sea Es independiente Mejor dicho De todos los que De todos sus ascendentes Y de todos sus descendentes Dados sus padres Y sus hijos ¿Pero qué ocurría? Ocurría que este Al dar sus hijos Este y este Se volvían dependientes ¿De acuerdo? ¿Qué pasa ahora? Bueno Pues que al principio Este y este Se volverían dependientes Serían siendo dependientes Pero al conocer ahora este ¿Vale? Lo que está haciendo Es independizando este De este ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora al conocer este Este y este Son independientes ¿De acuerdo? Este camino Se rompe aquí Que hemos llegado a una situación En la cual Bueno La estudió Un informático De acuerdo Que de hecho Se dedicaba a estudiar La red de Bayesquena Para ver cómo se podía simplificar Y se dio cuenta De que claro Esto es una especie Como de manto De recubrimiento No sé cómo De llamarlo O sea De un momento dado De círculo Alrededor Es decir Si nosotros conocemos Los nodos Que están Alrededor Del que Tenemos aquí Es decir Del que estamos analizando El nodo central Pues eso hace que este de aquí Sea independiente Del resto del hombre Y entonces por eso Bueno Pues como lo sacó él Lo postuló él Lo llamó El manto de Markov Bueno Si no fue él Fue alguien que le dijo Esto fue el manto Que definió Markov O lo que sea La verdad es que ese historia No me lo conozco bien Pero en definitiva Era eso Es decir Si nosotros conocemos Los padres Conocemos los hijos Y conocemos los padres De nuestros hijos Todos los nodos Todos son nodos Y son evidencias Entonces este de aquí Es independiente del resto Que decirse Que independientemente O sea Independencia condicional Siempre estamos hablando Entonces Si no todos nosotros Queremos analizar Por ejemplo Pues si este nodo Y este nodo Tiene algún tipo de dependencia Pues siempre puedo decir No ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este es independiente Del resto Entonces Si se da este caso Si se da el manto de Markov En alguna zona De la red neuronal Perdón Vallesiana La red Vallesiana Pues ya sabemos Que este nodo Es independiente De todos los demás Entonces Si en la realidad Ese nodo No es independiente De todos los demás Hemos creado Una red Vallesiana Que nos ajusta Del todo a la realidad ¿De acuerdo? Pero bueno Esto simplemente Era para enseñaros Lo que se refieren Cuando hablan Del manto de Markov Bien Esto es todo por hoy Simplemente Quiero hacer estos tres vídeos Para hablar de la deseparación Y el manto de Markov Que por lo menos sepáis De que va el tema ¿De acuerdo? Bueno Pues simplemente Lo de siempre A partir de ahora Seguiremos Sobre todo Empezaremos con el tema De la inferencia Dentro de la red Vallesianas Existen dos tipos De inferencia Inferencia exacta E inferencia aproximada ¿De acuerdo? Se pueden hacer Dos tipos de inferencia Como siempre En la red Vallesianas Estamos hablando siempre De que intentamos Tratar la incertidumbre Entonces bueno Pues hay diferentes técnicas Empezaremos con la inferencia exacta Hay dos técnicas Si no me equivoco Ahora una es la Enumeración Y la otra Es la eliminación De nodos Creo que se llama así Y luego ya Empezaremos con la inferencia Aproximada Que bueno Pues tiene otra serie De técnicas Que veremos ¿Vale? Las redes Vallesianas Como digo Son una herramienta Muy muy importante ¿De acuerdo? Entonces por eso Estoy adentrando Poquito a poco en ellas Y creo que se entenderá De todas formas Si tenéis cualquier comentario Cualquier duda Lo podéis dejar siempre En los comentarios Ya sabéis que me gusta Que participéis Y que colaboreis De todas formas Bueno pues Siempre deciros Lo de siempre Que hombre Que este tipo de cosas Lo que os dije En el último vídeo No es imprescindible Para hacer inferencia Dentro de las redes Vallesianas No es imprescindible Ni saber exactamente Lo de los mantos de Marcón Y lo de la deseparación Y demás Porque esto sirve más Para hacer análisis De la red Vallesiana Pero bueno Siempre es interesante Porque a lo mejor Lo veis por algún sitio Y de hecho Podéis incluso ampliar El conocimiento Sobre este tema Porque hay bastante documentación Esto sí que hay Bastante documentación En castellano Si buscáis por ahí ¿De acuerdo? Y nada Poco más Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Le dais a me gusta Y en un momento dado Bueno pues a recordar Suscribiros al canal Porque estoy incluyendo Tres vídeos a la semana Lunes, miércoles y viernes Y ya sabéis Que bueno Pues vamos avanzando Yo creo que ahora ya estamos Entrando en un entorno En una serie De elementos De algoritmos Y demás Bastante interesantes De veras en el por un lado Seguimos con la búsqueda local Luego veremos la restricción La de satisfacción De restricciones Dentro de los grafos Que ya son cosas Bueno pues que tienen Bastante más importancia Y que son bastante Más potentes ¿De acuerdo? Así que ya sabéis Como siempre Hasta pronto Más potentes Más potentes Más potentes Más potentes Más potentes Más potentes Más potentes